muy buenas a todos gente estamos aquí en un capítulo más de bloom y bueno en el capítulo anterior me faltaban dos días que tenía solamente la estrella plateada y fuera de cámaras pues hice el experto y como veis aquí pues le estamos ganando a viole cosa que en el capítulo anterior viole nos estaba ganando pero claro al hacerlo todos estos de las dos estrellas doradas en las que me quedaba pues le estamos ganando eso es estupendo y creedme tuve que jugarlo 25 veces vale 25 veces no es broma y tuve que hacer varias mejoras que ya os la enseñaré porque madre mía un poco más y es imposible pasárselo así que tenía que hacer mejoras sí o sí así que vamos al siguiente día tú 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 bueno los sillones los mejores al tope vale recordar que teníamos unos simples pues yo los mejores cada uno dos veces vale dos veces cada uno vale y estos son los sillones finales mejoré al máximo al chico este al ayudante de los accesorios y también había mejorado al tope la radio y que yo recuerde creo que no había ya mejorado nada más así que bueno tengo como veis aquí 234 fichas porque tuve que jugarla unas 25 veces así que imaginaos y bueno con esos 234 la formación avanzada hace que su velocidad y eficiencia sean máximas una auténtica profesional pues vamos a comprarlo y estupendo ya la tengo al máximo y con esos 114 no se no se no se no se no se no se esta caja contiene una mayor variedad de mariposas y tiene un mayor impacto en la satisfacción de los clientes pues vamos a comprarlo entonces este nuevo televisor quedará genial en su tienda y emitirá anuncios promes promocionales también pues estupendo otra cosa es que mejoramos genial ya sólo nos quedan ya poquitas mejoras genial bueno pues vamos a comenzar y tenemos que ganar la viola vamos 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 limpia eso aquí no hay sumo vale aquí 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 vale vale así siéntalo aquí este ya está aquí Vamos, vamos No hay sumotica ahí Genial Vamos No se me cabre Vamos a darle aquí a la vela Para dar un poquito de ambiente Y sería esta, esta No Aquí, aquí Vamos Este con este, este y este Vamos, vamos Vamos, vamos Este y este Vale, vamos a ir cobrando Vale, vamos a saltar a estos aquí Ya va, ya va No se me cabre Aquí Vale Vamos, vamos, vamos Venga, corta ahí Sería este con este Este y esto Vamos, vamos Aquí Esto, esto y esto Genial Aquí Estupendo Vamos allá Vale Vale Esto con esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí Este, este y este Aquí Sería estos dos Vamos a lanzar esto Vamos Vamos Eso es genial Genial Corta ahí Este le haces feliz Estupendo Ok Vale Vale El naranja Este No Me equivoqué Ok Aquí Vamos Aquí Vamos 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 Esto Esto Y si lanzas la radio ¿Qué pasa? Bueno, lanzas la radio Sin aprenderla En todo caso You're the best, Jasmine How lovely Good job Estupendo Llegamos al experto Llegamos al experto Vamos, vamos, vamos Tenemos que ganar a viole Vamos, vamos Y, y, y Estupendo Estamos ganando a viole Vamos Vamos a el siguiente día Vale Tenemos 80 Uy, esto vale 85 Ah, mira Gracias a la formación recibida El chico de los recados Reparte los productos A los clientes En espera Aún más rápido Y no puede poner Que pulse el botón De lo sumo Por favor No sé Es que molaría Y tal Pero bueno Vamos a continuar ¿Vale? Aquí, ven aquí Este le hace Pelé Me alegro Siéntala ¿Vale? Sería este Este Aquí Voy a pulsar El botón aquí Ok Vale Genial Sienta estos dos Y no vuelva a haber sumo Así Este le hace feliz Me alegro Viene mucha gente Viene mucha gente Estelar Se es feliz Ok Vamos a prender La vela Esto con esto Con esto Oh my god Se acumula todo Cada vez viene Más gente Y más gente Y más gente Aquí Vale Aquí Esto con esto Con este Vamos Vale 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 Este y este Vale Ve cobrando Ya Y pongamos Aquí Aquí Siéntate Aquí Ya va No se acabe Espera Ponte ahí Ponte tú aquí 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 Vamos a darle Un llavero Vale Aquí Aquí Vamos a poner A este Oh my god Oh my god Vale Ve cortando Aquí 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 Y aquí Y aquí Este con este Con este Y este Y este Vamos aquí ¿Vale? No se acabe Aquí 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 Este 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 Con este Sería aquí, aquí Este y esto Vale, llegamos al objetivo Este y esto Voy a prender la radio Voy a tirar lo de las flores Voy a por todo Estupendo, llegamos al experto Hoy es el día de la madre Jane le ha traído un hermoso ramo de flores a su madre Feliz día de la madre Gracias por ser una madre tan fabulosa Gracias Jane, son preciosas Feliz día de la madre Vamos, vamos, vamos Y estupendo Le estamos ganando a Viole Y por cierto, pronto será por aquí El día de la madre también Vale, y tenemos tiempo Ya se se va a tener Que puedo mejorar Libere este ramo de flores aún más elegante Y dele un corazón extra a cada cliente Con un aditivo perfumado Este objeto permite refrescar el área de su tienda durante más tiempo Genial Estupendo Entonces yo creo que básicamente lo que nos queda mejorar es al jardinero Y al chico de los recados Ok, pues vamos a empezar el día Ok, vamos allá Vale Aquí, aquí, aquí Tengo que darle al de los humos Esto le hace feliz Ok 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 Vale, aquí, aquí Este es el que me hace feliz Vale, pues ahora siéntense Los otros cuatro Aquí, vamos a atender Este con este con este Vamos, vamos, vamos Y aquí ¿Vale? Aquí Vale, que se sienten ya dos personas Este, este, este y este Vamos a prender la vela Este con este Estupendo Vale, corta ahí Tenemos estos dos No hay zumo Tengo que te caer en zumo Vamos Te la hace feliz Ok Vale Vale Vamos allá Vamos allá Otro aquí Siéntese 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 Eso darte Este, este Este y este Ok Vamos, vamos, vamos Vamos No teme el cabren No teme el cabren Tu, tu, tu Aquí 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 Sientese aquí Sientese aquí Tu, tu, tu Vale No, no se me cabren Aquí, aquí Y aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sería este y este No se preocupe No se preocupe Y vamos Con las Ya va, ya va Corta ahí Ok Este le hace feliz Ok 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 Vamos Vamos, vamos Vamos Ok 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 Vamos Ok Ok Y esto es dinero. Vamos, vamos, vamos. Oh, llama para apagar. Pues... Voy a encender la radio. Por favor. Vamos, a lo de las flores. Con todo, vamos, con todo. ¡Awesome! Tú eres la mejor, Jasmine. Llegaremos. ¡Estupendo! Llegamos al experto. Llegamos al experto. Pasión, amor. Ponle la tele. Wow. Vamos, vamos, vamos. ¡Estupendo! Le estamos dando una paliza a Violet. Genial, vamos a continuar. A ver... 140 y... 150. Vale, pues me espero para el siguiente. 50. 50... 50. 60. O. 90. 40. 40. 50. 60. 41. 41. 42. 41. limpia eso aquí y aquí y aquí tu 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 ok ok vamos siéntalo aquí tu 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 este lo hace feliz aquí y aquí y no hay más humo ok genial genial vale aquí hay otro asiento oh my god se me acumula todo vamos tu 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 venga este con este este y este vamos 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 no 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 este me lio yo sola aquí aquí y aquí vale necesito uno para ella y otro aquí para ella para el que diga aquí y aquí vamos a prender la vela vamos a comprar corta ahí por favor oh lovely that's great vale que le hace feliz no hay su amor vale ponte ahí ponte ahí ok lo tenemos hay un ok bueno ya va ya va aquí aquí y ya no se me caer Este con este y este Aquí Vale Corta ahí Este y este Vale Vale y le damos a las mariposas Tu 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 Vale 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 Vale, genial Vale, genial Ok Vamos, vamos Tu 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 Rosas y rosas Más rosas Vale, voy atendiendo tú a ella Y yo a ella Aquí y aquí Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a prender la radio Vamos a tirarlo de las flores Bene Genial, llegamos al objetivo Ya US Estupendo Llegamos el experto Creí que no lui iba a llegar Tu 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 Vamos, vamos, vamos Tu 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 Wow, le está botando una paliza en ventas a Viole. Genial, y vamos con el último día. Vale, tengo 232 y el jardinero formado. Gracias a su formación hace su trabajo más rápidamente, lo que hará que su inventario se reponga en poco tiempo. Estupendo. Y el jardinero está al máximo, y lo único que nos queda ya es el chico de los recados. ¡Oh my gosh! Espera, espera, espera. Adiestra al chico de los recados con una formación avanzada para servir a los clientes que esperan a una velocidad de élite, también será capaz de preparar sumo. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Dios mío! ¡Por fin, por fin puede apretar el botón él! ¡Oh my gosh! Vale, pues son 140. Vale, pues ya sabemos ya. ¡Oh my gosh! Creí que nunca vería eso. ¡Qué alegría me da! ¡Oh my gosh! ¡Vamos, vamos! ¡Ejo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aquí y aquí! ¡Y ya eso! ¡Este le hace feliz! ¡Este le hace feliz! ¡Siéntate, siéntate! ¡Este va aquí! ¡Este le hace feliz! ¡Le hace feliz! ¡Ejo, tú, 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 tú! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, qué bien! ¡Ojo! ¡Este le hace feliz! ¡Aquí, aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Ella aquí! ¡Ya no hay sumo! ¡Vale! ¡Sería este, este, este y este! ¡Tu, tu, tú, tú, tú! ¡Este con este, este y este! ¡Vale! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Vamos! ¡Sería este con este! ¡Tu, tu, tu! ¡Vale! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Pum, pum! ¡Tú, tu, tú! ¡Vale! ¡Aquí! ¡No se me cabre! ¡Este con este con este! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vamos! ¡Este y este! ¡Vale! ¡Vamos a coger uno de estos! ¡Vamos a prender la vela! ¡Vamos a cobrar! ¡Pum, pum! ¡Ok! ¡Excellent! ¡Vale! ¡Siéntate! ¡Vamos a coger uno de estos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Este la hace feliz! ¡Tu, tu, 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 tu! Siéntese! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Vale! ¡Corta! ¡Pum! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale! ¡Esta con esta! ¡No! ¡Esta! ¡Me equivoqué! No puede ser Esta con esta Y así Ok, di Vale, vamos a sentar aquí y aquí Aquí y aquí Vale, le haces feliz Vamos, vamos Necesito más de estos Porque los necesito Toma Vale No, se le fue Vale Aquí Sería este, este, este y este No, se le fue un corazón Se le fue un corazón Venga, venga, que necesito Vale, necesito de esto Vamos a darle aquí Vamos a ir cobrando Estupendo Aquí Vale, todavía no Este, este y este Y vale, vamos a tener Aquí Vale, y creo que todos tienen sus corazones A tope Vale, pues vamos a dar las flores A encender la radio Y a cobrar Vale, y llegamos al objetivo No, no llegamos al experto Bueno, no pasa nada Ya lo haré yo Fuera de cámara Billy acaba de terminar De renovar su cocina Ha seguido el consejo de Sara De muy misteriosamente Tenía razón Este nuevo diseño Es impresionante Jeje No subestimos mi habilidad El diseño interior Mi segundo mejor talento Después de la música Por supuesto Ok, Billy La pasta está lista Ahora qué Espera Herviré estas patatas Y podremos comer en un momento Dios mío Va súper rápido Los El texto Estupendo He vencido a Viole He ganado He ganado Genial Nuevo trofeo Dinamarca Completado Genial En el próximo capítulo Nos vamos a Japón Ni nada más Ni nada menos Que a Japón Y ya veremos En el próximo capítulo Quién será Nuestro competidor O competidora de ventas Jejeje Y fuera de cámaras Pues me pondré a hacer Este día Vale El único día Que me faltó De Dinamarca Así que bueno Eso es todo por hoy amigos Bye 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 bye